Nuestra vegetación, nuestros bosques Rójate de lengua de fuego A ver, a ver, a ver Por favor Adelante Anoche mi corazón Conversó con la cordillera Hablaba muy despacito para que yo no sintiera La luna perdió un pedazo al cruzar el ancho cielo Y el bosque perdió su abrigo por darle confianza al fuego Mi guitarra se descolgó Me pidió que la abrazara Y asentuaba mi pecho, se quedó la noche entera Por miedo de la quemara Por ser toda de María Rojas lengua de fuego La melbote Cordillera Y es un palo de lujo Sobrevolando la tarde y la voz Se despierta la tarde Como muerde un árbol Cuatro siglos la huella De su corteza De su corteza Color natural De cordillera De cordillera Si crezca vida Quiero dejarte Ya ni un milagro no es alabarte Siempre es la sombra Quiero dejarte Se despierta la tarde Se despierta la tarde Se despierta la tarde Y los cinderos Y los cinderos La tierra cancionada Ya ni un milagro no es alabarte Ya ni un milagro no es alabarte Siempre es la sombra Y los cinderos Que no dejara Se despierta la tarde Y los cinderos Que no dejara Víctor Gutiérrez Viva Comodoro Viva Comodoro Viva Comodoro Viva Comodoro Viva Comodoro Viva Comodoro